¡Parece a José! ¡Arriba la cuna de la muertelaga! Aquí estamos y aquí estaremos siempre. ¡Saludos razas! ¡Ey! 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 ¡Ale, se queda, se viene a color! ¡Aquí está el camión! ¡Parece a José! 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 ¡Ale, se queda, se queda, se queda! ¡Viva, viva! ¡Barece a José! ¡Sí! ¡Ey! ¡Este le gotta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!